La historia de amor entre Lissi Tagliani y Sebastián Nebot tendrá su broche de oro el 23 de marzo próximo. A una semana de la esperada boda en Intrusos, te contamos los detalles exclusivos del evento. La celebración se realizará en el coqueto Salón La Paloma de Berazategui, que recibirá a 180 invitados, muchos de los cuales arribarán en combi. El vestido de Lissi será un diseño de Pablo Ramírez, en el que primará el blanco, aunque no será el color exclusivo. Mientras Sebastián, su novio, será vestido por Daniel Casalnovo. ¿La propuesta te movilizó o qué te generó? Sí, la propuesta me gustó mucho. Aparte, Sebastián hizo todo algo que le cuesta un montón porque es revergonzoso. Hizo toda una apuesta con unas amigas mías en mi casa, con mariachi, con todo. Estaba por dos. Así que, la verdad que feliz. La ambientación será con livings, sin las mesas tradicionales, y habrá un altar con flores en el jardín. En la recepción, se ofrecerá una barra de tragos, sushi de entrada y mesas con islas. El menú del evento tendrá una entrada con crepes de centolla, con crema de puerros y champiñones. El prato principal será lomo con hongos de pino y mil hojas de papa. Y el postre, una pavlova con reducción de frutos rojos. Lissi tendrá cuatro padrinos famosos. Mirta Legrán, Marley, Gustavo Yankelevich y Humberto Tortonese. Y yo le decía a Seba, ojalá ella pudiera ser la madrina de mi casamiento. ¡Ella encantada! ¡Ay, sí! Los invitados estelares confirmados serán Santiago del Moro, Andy Kuznetsov, Wanda Nara, Elizabeth Bernassi, Nicole Neumann, Karina la Princesita, Damián Betular, Costa, Paula Chávez y Pedro Alfonso, entre otros. Los novios tienen prevista su ansiada luna de miel para fin de año. Mientras tanto, definen los últimos detalles de la que será una de las bodas del año. ¡Ay, me encanta! Me gusta todo ya. Lleno de famosos, de hecho ayer hablé con Vero, que es de La Paloma del Salón, y me contaba que de verdad están muy nerviosos, porque ellos tienen este salón, que se nos pusieron a Lissi, pero nunca pensaron que iba a ir Mirta. ¡Claro! Nunca pensaron que iba a ir todos estos famosos. Pero me imagino que debe haber un lugar especial. Porque están nerviosos. Un salón es un salón. Sí. Todos los salones son iguales. Digo, más grande, más chico. No, pero para mí porque es más lejos. Sí, como es en Berazate. Viste que a la gente le da fiaca ir a la provincia. Viste que hay gente que no te cruzo a General Paz. Es como que, no, ¿qué hay después? Viví lejos. Tengo el pasaporte. Claro. No, pero viste, si algunos se casan más lejos, pero a su vez no están lejos. Nena, yo me fui a saco lo pasado a Vigán, cerca de Rosario. Ah, qué lindo Vigán. Eso me parece un disgusto. Pero lo pasé bárbaro, no sabés qué lindo. ¿Ah, sí? ¿El lugar? Es más lindo. Para mí todo lo que es alejado, yo me casa en Bellavista. Todo lo que es alejado, tenés más verde, más... Sí, pero hay gente que no le gusta. En eso coincido que no te va. Bueno, eso es muy buena. Yo estuve en el cumple de José María Listorti, el sábado, había muchos que iban al casamiento de Lizzy. Ustedes ya organizaron una combi para muchos famosos, para el tema este del auto, el tema de la baby y demás. Y la combi la están organizando. Paula Chávez, Connie Ansaldi y el Cheto Prada. Me encanta. Así que están invitándolos famosos para que vayan en combi, porque el tema es este. Está bueno porque... Sí, pero después cuando te volvés, que va a ser... Tienen que volver todos, que dejan un punto y después te tomás un taxi. No, pero diferentes horarios. Digo, porque si vos te digo, me quiero ir a las tres o a las dos. Y por eso una hora. Es como un transporte escolar, los va dejando cada uno en la casa. No, yo te voy a... Igual a mí no me gusta depender de nada. Yo digo, en un momento, la cartera... Me voy. ¡Antonio! Claro, no me odio depender. No me gusta. Hay que llevar a alguien que no tome. Claro, claro. Claro, no. Aunque me tenga que tomar el 111. ¿Viste qué pasa el 111, el verdecito? Digo, pero salís con la sube cargada porque no me gusta depender. No me gusta depender. Sí, ¿viste? Otro detalle es el micrófono abierto, que esto me contó Lissi ayer. No va a haber shows. Bueno, ahí te cuento. No va a haber shows porque yo dije, Karina, la princesita, me daba show. Yo la hago cantar. Yo la hago cantar. Yo lo mismo, le pongo a un mentiroso y que baile. Me dijo, Lissi, que va a haber un micrófono para que los invitados... Me parece que Karina, la princesita, si no le pagan, no te canta. No, aún pagándole, mi amor. Y lo digo porque yo la vine con el casamiento de Guido. ¿Sí? Casca. ¿Y? No de él. ¿Lo cantó? ¿Cuánto vino? Sí, pero le pedíamos los hits. Y no quería. Entonces empezamos con Desmoro, con Lagunda, todo, de cantar nosotros. Y ella ahí contó. Pero ¿por qué no quería cantar los hits? Porque debe estar harta ya que le... Como, viste, que le quería... Claro, bueno, no. Pero muchas veces pasa. Yo me acuerdo que a veces cuando la ibas a ver a Valeria, que claro, también está harta. La ventanita también. Están cantando, se querían cantar los nuevos. Te presentaba discos. Con la ventanita también estaba harta. Y te dejaban los clásicos para el final, pero viste, la gente no quiere... Yo me imagino a Mirta agarrada a ese micrófono abierto, dando un descuoso. ¿Cansa a ella? No, pero bueno, ¿qué va a hablar? A ver, Guido, contame el tema del menú del casamiento. Vamos con el menú. ¿Qué va a haber para la entrada? Hay dos salones, lo que va a ser afuera y adentro, que lo han remodelado todo. Bueno, esto es típico. Los crepes de centolla con crema de puerros y champiñón. Esa va a ser la entrada, porque va a haber livings. Pero para Mirta, y esto me contó Lizy, va a haber una mesa. Una mesa con un montón, porque bueno, Mirta... Le va a hacer el programa ahí en el... Mirta está arriba, abre el micrófono y empieza. Pero Mirta es muy de la mesa igual. Debe ir con Mirta arriba. Sí, debe ir con sus amigos. A ver, ¿qué más? Vamos con el plato principal. Lomo con hongos de pino y mil hojas de papa. ¡Qué rico! Un plato típico. Carne y papa no falla. Por eso, va directo. Igual Lizy pregunta a los invitados si había algún vegano, vegetariano... ¡Ah, qué bueno que te tengan en cuenta! Marley come de todos y come hasta bichos. A ver, ¿qué más? ¿Y el postre? El postre va a ser pablova. ¡Qué rico! Con reducción de gritos rojos. Este menú es el típico clásico de casamiento. Va bien. A ver, seguimos. ¿Qué más? Un midor. Va a ser la semana que viene. Ah, te digo el clima, Flor. ¿Por qué te lo averigüé? Sí. Importante. La máxima para los invitados que están viendo intrusos. 26 grados. Ah, bien. ¿Qué? Igual hay un tema. ¿Qué? ¿Qué? Dicen chubascos. Ay, no. Cerca de las 7 de la tarde. No. Ay, la planchita. Ahí hay pelo tirante, chica. ¿Qué pasa? Ocho y media. Planchita en la caetera. Hasta las 9 no va a entrar. Vamos con los padrinos. A ver. Lizy, esto es un elenco de... ¡Ay, por favor! Es un elenco de... Una marquesina. ¿Quién consigue estos nombres? Imagínate. ¿Un productor? La tenés a Mirta, la tenés a Marley, al señor Gustavo Yankelevich, que es el productor de Lizy, y a Humberto Tortonese que van a ser los padrinos. Vamos. El tema de los votos y demás porque van a estar ahí. Ya tienen las alianzas. Fueron una collería para verse las alianzas. Las tienen ya probadas. Los invitados. Dios mío. Cinco estrellas. Santiago del Moro. Yo te digo, Lizy, no sé qué piensan ustedes, pero... Tauro, vos trabajas con el Moro. Santiago no es muy salidor. No es muy salidor. Es el jueves. Tiene gala, él. Va a fallar. El jueves. Por eso. Gran hermano. ¿Qué es jueves, el casamiento? Sí, jueves 23. Tiene gala. Porque el 24 es feriado. O sea, para la gente... Perdón, aclaremos. El viernes feriado, la gente común... Claro, no estamos, no trabajamos. Perdón, no. Escúchame, a ver. Bueno, Santi, el Moro sí, por eso. Pero está planeado un jueves porque se supone que la gente al otro día no trabaja, claro. ¿Para ahí pasa algo? ¿Qué pasa el jueves? Hay algo... Hay gala. Hay gala de gran hermano. Hay gala de gran hermano. ¿Fue a Argentina? No, me veo al Monumental estoy. ¿Fue a Argentina? Sí, mamá, bueno. Ay, pobre... Andy Kuznetsov, sus dos conductores, la negra, la negra... Igual creo... Perdón, me acordé de algo. Me parece que la gala del jueves la pasan al viernes. Sí, me lo dijo Laura Uffal. Puede ser por... La gala del jueves la pasan al viernes. Entonces te va. Con todo esto. ¿Puede ser que te va Tauro o vos que lo conoces? Puede ser, no sé. Bueno, no sé, no le pregunté. Si no, regalé la reglantada. Es uno que sí porque la quiere mucho. ¿La quiere mucho? Sí. Juan Danana que confirmó y Nicole Neumann también que confirmó el casamiento. Sí. Hay más invitados, a ver. A ver. Bueno, Karina la princesa, la máscara. Claro. Betular, ¿viste? ¿Sabes que Betular es todo ese grupo, viste? Sí, van a comer. La negra, sí, muy amigos. Muy amigos. Bueno, Costa que empezaron de chiquitas tramando juntas. De hecho, Costa siempre cuenta que Lizzy fue la que hizo subir al escenario. La hizo entrar a la radio, Lizzy. Lizzy la hizo entrar a la radio con Santiago Dani. Parece que habían estado distanciadas la Costa con Lizzy. ¿Vos sabés qué mentira? ¿Estuvieron? Sí. ¿O que están ahora? No, no, que habían estado distanciadas en un momento. No, no, no. Pero no sé, lo había escuchado eso en un momento. Son muy amigas. Yo, de hecho, tienen un grupo, la veo mucho hablar. Sí, sí, sí. Bueno, Pedro y Paula. Pedro, bueno, Lizzy debuta en el teatro con Pedro en una temporada también ahí. Y con Paula Chávez también van a estar. ¿Quiénes más? A ver quiénes más tenemos. Ah, no tenemos más. Bueno, después tenemos Lourdes Sánchez, Chato Prada, Connie Ansalta. ¿No consiguieron foto de ella cuando la pusieron? No sé, bueno, te voy a decir ¿sabes? Pero claro, muy bien. Lo más importante, me dice Solpi. Una pregunta, ¿Canosa? No. ¿Les huele a Cucharita? No, porque con Connie, ¿vos sabés que yo la conozco a Lizzy peleando a la Connie? Claro. La ponían sal y para intruso la venía a peinar. Claro, venía a peinar acá. Y hacía espectáculos en kilómetro cero. Vamos a verla. Sí, sí, sí. Muy divertida. Y después fue Santiago el que la empezó a traer a Infama y la hizo famosa. Bueno, y también a Nicole también a Nicole. Pero me acuerdo que a Connie mucho la peinó. A Connie muchos años la peinó. Mucho, sí, sí, es cierto. Bueno, entonces esto, hay gente que queda, tengo la sensación que hay mucha, porque lo dijo Lizzy igual, que hay mucha gente que va a quedar enojada o que queda afuera. Salida. Y hay gente, a ver, yo lo que tengo entendido que ella, por ejemplo, a mí lo que me suena raro, no sé si está invitada, yo no la vi en la lista, es Vero Lozano, por ejemplo. ¿Lista negra? Bueno, perdón, Tauro. Otro que me suena raro que no está invitado es Moldaz. Tauro. Tauro. Tauro.